Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a esta una emisión más de la conferencia semanal matutina encabezada por el gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el ingeniero Salomón, Jara Cruz. Muchas gracias a las y los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Tiandis Turístico 2023 que se celebra en la Ciudad de México, un lugar donde se hermanan todos los estados de la República Mexicana y donde Oaxaca se consolida como el corazón cultural de México. Sin más preámbulos, si usted me lo indica, gobernador, iniciamos con la conferencia de prensa. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Tomen asiento, por favor. Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Gracias por estar en esta mañanera. Como todos los lunes lo hacemos en Oaxaca, ahora nos tocó realizarlo aquí en la Ciudad de México, en el marco de la edición 47 del Tianguis Turístico que se desarrolla en la Ciudad de México. Agradezco la presencia e interés en la Primavera Oaxaqueña. Como todos saben, es un proceso de transformación que busca devolverle a Oaxaca la esperanza y la grandeza. Vamos a convertir a Oaxaca en el motor del desarrollo del sur sureste de México. Tenemos todo, tenemos el potencial y una ubicación geopolítica que nos convertirá en protagonistas del proceso de consolidación de la región de América del Norte. Por ello, el día de hoy estamos en la Ciudad de México para participar en el Tianguis Turístico y presentar la oferta y la nueva marca turística de Oaxaca. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido reorientar nuestro modelo de desarrollo y hoy mira hacia el sur en busca de reducir esa gran brecha de desigualdad histórica. Gracias al apoyo y los proyectos estratégicos del gobierno federal, los estados del sur hoy conformamos una región dinámica y estratégica para el desarrollo económico de México y de América del Norte. El corredor interoceánico, sus 10 parques industriales, el nuevo aeropuerto internacional que se está reconstruyendo en Puerto Escondido, la carretera que va de Oaxaca a Barranca Larga a Huatulco, así como también la carretera que va de Mitla a Tehuantepec. Son sólo algunas de las obras de infraestructura que representan una gran oportunidad para Oaxaca y para nuestro país en materia industrial, energética, comercial y turística. Gracias al apoyo y al cariño del presidente, gracias a los programas sociales y rescatando los valores y principios de nuestro sistema social comunitario, como son el Tequio, la Gozona, la Gragetza. Oaxaca hoy en día es uno de los lugares más interesantes y con mayor potencial para invertir. La posición estratégica de nuestro Estado, aunado a su gran biodiversidad, climas como la riqueza cultural y fortaleza de su pueblo, nos pone a la vanguardia en el despertar del sur de México. En este contexto, en Oaxaca estamos trabajando para incrementar y diversificar la demanda, al igual que el número de rutas y destinos que también generen productos turísticos sostenibles y socialmente responsables con las comunidades y los entornos donde se atiendan. Tenemos 10 rutas turísticas con sus 65 municipios de vocación y atractivos naturales, culturales, gastronómicos y arquitectónicos. Seis pueblos mágicos. Ahora ya tenemos un barrio mágico mágico más en Jalatlaco, que el día de hoy nos han otorgado ese nombramiento el licenciado Miguel Torrujo Márquez. Once zonas arqueológicas y ocho áreas naturales protegidas. Todo esto es la riqueza que tiene Oaxaca. La lucha contra la desigualdad estructural entre el sur y el norte y el pago de la deuda histórica con nuestros pueblos y comunidades originarias, guardianes ancestrales de nuestro patrimonio natural y cultural, está iniciando ahora en Oaxaca. Desde Oaxaca no vamos a descansar hasta consolidar un modelo turístico ejemplar, sobre todo que en el país y que todo México sea admirado y que honre nuestro legado cultural, preserve nuestras riquezas naturales y aproveche la nueva posición de nuestro Estado en el mundo. Somos una tierra orgullosa de sus raíces y un pueblo que trabaja todos los días para transformar y construir un mejor futuro. Esto es lo que podríamos decir con respecto al tianguis turístico y la presencia de Oaxaca. Por otro lado, quiero comentar con respecto a la reunión de la CONAGO que se realizó en el Estado de Oaxaca. Como parte de esta nueva etapa en la historia de Oaxaca, estamos trabajando para ampliar nuestra presencia e influencia internacional. Oaxaca siempre ha sido protagonista de las grandes transformaciones nacionales y ahora hemos decidido asumir un rol más activo en las grandes discusiones nacionales e internacionales. El tema que tocamos en Oaxaca con el secretario John Kerry, así como también con el embajador Ken Salazar, fue el tema del cambio climático. Por ello, en el marco de la reunión de la CONAGO, con la presencia de 24 gobernadores del país, sostuvimos un encuentro y dialogamos largamente este encuentro con el enviado especial del presidente Biden para temas, como lo comentaba yo, climáticos. Con John Kerry, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos de México, le expresamos nuestro compromiso con el combate al calentamiento global y ratificamos nuestra voluntad, los 25 gobernadores, de consolidar y profundizar la colaboración con Estados Unidos en este y otros temas. Concluimos que las diferencias y los agravios no deben estar por encima de nuestros intereses comunes y nuestro futuro compartido. Como parte de este futuro, ahora comenzará a escribirse en el Istmo de Tehuantepec todo esto del corredor interoceánico que ya se está construyendo. Acordamos continuar el diálogo y trabajar conjuntamente para promover inversiones verdes y desarrollar el sector de las energías limpias. Para Oaxaca, este encuentro fue muy importante y representa no sólo el inicio de una nueva etapa o una nueva era de progreso y de bienestar. También en la reunión de Conago ratificamos la importancia que tiene para nosotros la Conferencia Nacional de Gobernadores, consolidarla, cooperar y participar en políticas públicas como fue el tema de cambio climático, como también el agua y otros temas importantes. Esto fue con respecto al tema de la Conago y también, como ustedes se enteraron, inmediatamente tuvimos la reunión del Consejo Nacional de Seguridad con la presencia del Gabinete de Seguridad. Estuvo en representación del Presidente de la República, el licenciado Adán Augusto, que funge como Presidente suplente, la licenciada Clarluz Flores, secretaria de Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad, la licenciada Rosalicela Rodríguez, secretaria de Seguridad, así como también el general Cresencio Sandoval y el almirante José Rafael Ojeda Durán, quienes estuvieron como integrantes del Consejo Nacional de Seguridad. El Consejo tuvo como objetivo aprobar el acuerdo sobre el Fondo para el Fortalecimiento Institucional de la Seguridad Pública 2023. En Oaxaca hemos decidido alinearnos completamente a la Estrategia Nacional de Seguridad y profundizar la coordinación con la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. Reconocemos la importancia y la profundidad del cambio en la forma de abordar ahora la lucha contra la delincuencia, atendiendo las raíces y las causas estructurales que generan dicha violencia y la Comisión de Conductas Antisociales. Abrazamos el modelo nacional de policía y justicia cívica y hemos comenzado a impulsar el proceso de dignificación de los cuerpos de seguridad. Ahora también estamos certificando a los topiles que en 417 municipios de régimen de usos y costumbres en Oaxaca se lleva a cabo. Reiteramos nuestra disposición de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las entidades federativas en materia de seguridad y asumimos con responsabilidad y la tarea de aportar y fortalecer los trabajos en este Consejo Nacional de Seguridad. Y algún otro tema que quiero abordar es lo relativo a los ataques y pronunciamientos injerencistas de algunos sectores y personajes de algunos sectores y personajes de Estados Unidos. Sin que sus planteamientos de estos ataques sean la posición oficial del gobierno del presidente Biden o del señor John Kerry, algunos republicanos y el mismo secretario de Estado, Blinken, desconocen la realidad y el buen ánimo y la buena relación que hay entre nuestros dos países y hacen de este momento electoral para Estados Unidos una descalificación que no tiene ningún mérito reconocer. Por eso rechazamos totalmente estas descalificaciones electoreras y reofrendamos nuestro apoyo a la Estrategia Nacional de Seguridad. Y ahora ratificamos el compromiso con la protección de los derechos humanos, la preservación del medio ambiente y la defensa de nuestra soberanía. Quienes acusan, al igual que algunos conservadores de nuestro país, carecen de toda autoridad moral. No tienen autoridad, es politiquería ramplona, como bien lo ha expresado y lo califica el presidente Andrés Manuel López Obrador. En nuestro encuentro con John Kerry y con el embajador Ken Salazar, quedó claro que coincidimos en que la relación binacional se beneficia de la cooperación y el diálogo franco. El gobierno federal dedica extraordinarios recursos humanos y financieros para interceptar e incautar y destruir los precursores del fentanilo y toda sustancia ilegal que en su tránsito para satisfacer la descomunal demanda de estos opioides en Estados Unidos llega al territorio nacional. Pero eso sí, el 80% de los decomisos de fentanilo en México corresponden a intentos de ciudadanos de los Estados Unidos que buscan ingresar esa sustancia a su territorio. Esto es lo que podría comentar. Pues yo agradecerles mucho a todas y a todos su presencia, a nuestros presidentes municipales también, que vinieron aquí en este tianguis turístico tan importante y tan trascendental para nuestro país. Pues con esto termino. Ahora pasaríamos a preguntas y respuestas. Y como siempre es una mujer y un hombre. Hola, buenos días, señor gobernador. Mariana Delgado, de Central Q Noticias. Luego de la distinción que le acaban de dar al barrio de Jalatlaco, ¿esto qué beneficios traerá para Oaxaca? Y también sabemos que en Oaxaca hay más barrios, por ejemplo, el de Xochimilco. ¿Cómo se trabajará para que también tengan dicha distinción? Muchas gracias por tu pregunta. Oaxaca efectivamente era, en sus inicios, puros barrios. Barrio de Jalatlaco, barrio de Xochimilco, barrio de Atividades de las Huertas, barrio del Marquesado, barrio del Pueblito. Eran muchos barrios. Ahora nosotros queremos darle a Oaxaca esa característica que tiene de ser una ciudad colonial, emblemática, turística. Es una ciudad muy bonita, patrimonio de la humanidad. Por eso nos congratulamos que el día de hoy el Secretario de Turismo nos haya otorgado este nombramiento, esta nominación de Barrio Mágico. Pero no nos conformamos con esto. Queremos que todos los barrios de Oaxaca también sean barrios mágicos. Tenemos que seguir promoviéndolo. Y hemos platicado también con nuestros presidentes municipales para que haya puertos mágicos. No solamente nos quedemos en los barrios, en los puertos, y sigan también prosperando los pueblos mágicos. Yo diría una sola cosa. Oaxaca es un estado mágico. Sí, este… Barrio. Gobernador, buenos días. Javier Santiago, de Difusión Oaxaca. Para que nos comente qué beneficios va a traer este tianguis turístico a Oaxaca, independientemente, sobre todo, a cuánto va a ascender la derrama económica en Semana Santa, gracias a la difusión, sobre todo en ese espacio, en la Ciudad de México, donde se han concentrado más de 70 representantes a nivel internacional y una afluencia de 220 mil personas en este tianguis. Le voy a pedir aquí a mi amiga Saimi Pineda, que la Secretaría de Turismo, que nos dé algunos datos y después te informo. Muchas gracias, señor Gobernador. Buenos días a todos los medios de comunicación. El día de hoy nos sentimos muy contentos, Gobernador, como lo ha instruido el poder abrir este abanico de participación a muchos presidentes municipales con vocación turística. Y antes de responder la respuesta, agradezco mucho la presencia de Miguel Martínez Castellano, presidente municipal de Santa María Colotepec, de José Hernández, presidente municipal de Santa María Huatulco, de Brígida Santiago Hernández, presidenta municipal de San Pedro y San Pablo Tepozco Lula, del licenciado Luis Armando Olivera López, presidente municipal de Pablo Villa de Mitla, a Felipe Juárez Guzmán, presidente municipal de Santa Catarina Juquila, a Minerva Pérez García, presidenta de San Pedro Pochutla, a Jesuandi Conde, presidente de Vieto Tutepec, a Humberto López Parrazales, presidente de San Pedro Tapanatepec, a Jesús Ortega Marín, presidente de Acatán de Pérez Figueroa, a Próspero Francisco Cruz Ricardes, presidente municipal de Putla Villa, y también agradezco la presencia porque hoy también está nuestra compañera Silvia, quien es la encargada de dar a conocer, gobernador, todas las bondades en este tianguis turístico del interoceánico. Agradezco mucho la presencia, así como la presencia de nuestro amigo Netza Agualcóyol, quien va a llevar también esta orientación a que nuestros municipios con vocación turística tengan infraestructura que pueda cubrir estas necesidades que tienen nuestros municipios. Y bueno, decirle que en este año Oaxaca cuenta con el pabellón más grande y completo que se ha tenido a lo largo de la historia. Por primera vez se tiene 55 BUD para prestadores de servicios turísticos, barras de atención para pueblos mágicos, rutas turísticas, áreas naturales protegidas y segmentos especializados. 360 metros cuadrados de cultura, de tradición y color, contaremos con diversas expresiones culturales y gastronómicas que distinguen a nuestro estado de Oaxaca, una tierra orgullosa de sus raíces. Y de acuerdo con el mandato de nuestro gobernador, el ingeniero Salomón Jaracruz, el turismo en Oaxaca tiene perspectiva intercultural, es por eso que el stand refleja la diversidad de las ocho regiones de nuestro estado, proyectando la riqueza gastronómica y artesanal. Contamos con la presencia de cuatro cocineras tradicionales de las regiones de la Mixteca, el Istmo, Cuenca y Valles Centrales. Siete organizaciones mezcaleras, artesanos de barro negro de San Bartolo, Coyotepec, alebrije de San Martín, Tilcajete, textiles de Teotitlán del Valle, Santa Ana del Valle, San Lucas Ojitlán y San Juan Colorado y un cafetalero de la zona de Pluma Hidalgo. Y con esto, derivado de la llegada de la primavera oaxaqueña y de las bondades que trae esta primavera, quiero decirles que gracias al impulso del señor gobernador y este trabajo fraterno con nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en agosto estaremos inaugurando la carretera Barranca Larga Ventanilla que abre una puerta a la costa desde la ciudad de Oaxaca. Y no solamente eso, sino también decirles que gracias a las gestiones del señor gobernador tendremos una inversión de más de dos mil millones de pesos que también amplía un horizonte distinto al aeropuerto de Puerto Escondido que ahora será de nivel internacional y que eso se va a sumar a las operaciones de las distintas aerolíneas para tener esta conectividad con varios países emisores y por supuesto tendremos la oportunidad de que se genere bienestar en las ocho regiones porque estaremos trabajando en cada una de ellas. Y decirles que en comparación con el dos mil veintiuno y al cierre del dos mil veintidós, la ocupación hotelera en el estado de Oaxaca registró el treinta y nueve punto quince por ciento de las habitaciones disponibles con un crecimiento de once punto ochenta y nueve puntos. Y no solamente eso, es importante mencionar que la llegada de turistas extranjeros incrementó un cien punto cero dos por ciento con ciento veintitrés mil ochocientos veintitrés turistas. Y la estimación y buenas noticias para Oaxaca es que en esta Semana Santa y Semana de Pascua, en el acumulado estimado por la temporada de Semana Santa y Pascua, comprendida del tres al dieciséis de abril de los tres principales destinos turísticos del estado, se estima una ocupación acumulada del sesenta y seis punto sesenta y tres por ciento con una llegada de doscientos diecisiete mil quinientos cincuenta y nueve visitantes, una derrama económica de ochocientos sesenta y cinco millones de pesos y un gasto promedio per cápita de mil ochocientos sesenta pesos por persona. Con relación al año dos mil veintidós, lo anterior reflejará un incremento de cinco puntos en ocupación hotelera, veinticuatro mil ciento noventa y ocho turistas que equivale al doce punto cincuenta y un por ciento más y una derrama económica de cincuenta y cinco millones de pesos adicionales, gobernador, que equivale al seis punto setenta y cinco. Esta es la estimación. Pero al cierre de este tianguis turístico, el día veintinueve de marzo, con la presencia de nuestros agentes de viajes, con la presencia de los hoteleros, con la presencia de cada uno de los guías y todos aquellos que forman parte de este pabellón, que ha sido el más grande en la historia de todos los tianguis, en la edición número cuarenta y siete. Vamos a rebasar esta estimación, gobernador, porque estaremos haciendo alianzas estratégicas, hermanamientos con diferentes estados, como es Quintana Roo, que tenemos vuelo con Cancún, y por supuesto vamos a hacer un hermanamiento con Nayarit, porque las treinta y dos entidades que comprenden nuestro territorio nacional estamos hoy unidas para seguir fortaleciendo este sector tan importante y con el impulso de nuestro señor gobernador, Oaxaca crecerá mucho en este año. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, compañera, luego más tu ron. Gracias. Buenos días, señor gobernador Alejandrina Aguirre, del portal en directo. Le preguntaría a usted, señor gobernador Jara, tres lugares imperdibles de Oaxaca que usted ofrece al mundo y una segunda pregunta para usted. ¿Qué tipo de industria verde espera que se asiente en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, más importante de México? Gracias. Voy a informarle que se ha acordado construir otros cuatro parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec. Esto que significa que la energía verde, que la energía renovable, que esta energía es prioridad para el gobierno federal y para nuestro gobierno estatal. Aparte de las plantas solares que se van a construir en el norte del país, va a haber una inversión de alrededor de cinco mil millones de dólares en esta construcción de estos, tanto parques como las plantas solares. Y esto tiene que ver con el compromiso, ahora que estuvimos el presidente de la República, el propio John Kerry y Biden, de que México se compromete a producir el 35 por ciento de energías limpias. Ese es el compromiso. Y con respecto a tres destinos turísticos, yo diría que Oaxaca es maravilloso. Donde quiera que vayan, donde quiera que estén de las ocho regiones, van a encontrar de todo. Desde Totopo, camarón y queso, así como tamales de tichinda, mole de cadera, van a encontrar la caldo de piedra, van a encontrar 16 hermosas lenguas originarias. Oaxaca lo tiene todo. Es el estado con la mayor cultura del país y del mundo. Nos sentimos muy orgullosos los oaxaqueños. Y ahora, con la llegada de la primavera oaxaqueña, queremos fortalecer toda esta gran cultura que tenemos en Oaxaca, en nuestro estado. Yo no le puedo decir qué tres destinos turísticos, porque yo diría que son los 570 municipios de todo Oaxaca. Es maravilloso nuestro estado. Muchas gracias. Ramón. Señor gobernador, muy buenos días aquí desde la Ciudad de México. Saludos secretarias, los paisanos de la Mixteca la saludan con afecto secretario de las infraestructuras, presidentes municipales. Ramón Ramírez Gutiérrez, de Noticieros El Reloj. Dos temas importantes, señor gobernador. El primero, los ministros acaban de echar abajo el plan B de la reforma electoral. Por lo consiguiente, el INE continúa vigente como lo tenía hasta antes de esta reforma que dio el Congreso del Estado. ¿Hay algún posicionamiento de usted como gobernador y de lo que representa como presidente de los gobernadores a nivel nacional? Esa es mi primera pregunta. Señor gobernador, en otro tema, un tema bastante delicado, de las muchas cosas que dejó el invierno de Oaxaca fue precisamente la situación de los trabajadores de confianza en el gobierno del Estado. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Hay 168 músicos que son trabajadores de confianza, muchos de ellos trabajadores por contrato. Estoy hablando de los músicos de la banda sinfónica, de la marimba, de la banda del Estado. Estoy hablando de la orquesta Primavera que están en condiciones deplorables en base a una ley de pensiones para los empleados del gobierno del Estado que fue promulgada desde el año de 1958 y que está obsoleta. Nada más para ponerle una muestra, gobernador, un trabajador sindicalizado que es auxiliar de nuestros músicos gana en promedio 12 mil 536 pesos. Y nuestros músicos de estas cuatro instituciones educativas, las más importantes tal vez de Oaxaca, ganan 5 mil 400 pesos. Lo que nos decían los músicos urge una reforma a esta ley de pensiones. Son los dos temas, gobernador. Gracias. Gracias, Ramón. Efectivamente, estamos muy preocupados de cómo nos dejaron Oaxaca. Tú lo sabes y lo saben muchos. Fue un saqueo, robo. Fue, en verdad, terrible cómo nos dejaron nuestro Estado. A la llegada de nuestro gobierno, estamos revisando todo. estamos revisando desde aquellos que hicieron del Instituto de la, de registro, de los registros que hubo, del catastro, de los notarios, este cartel del despojo, que ustedes lo conocieron no solamente como un tema local, fue un tema nacional, fue un tema que nos preocupó a muchos. Y también nos preocupó y nos preocupa mucho cómo se encuentran nuestros policías estatales. Y ahora que tú hablas de la cultura, tanto la banda y la armónica del Estado de Oaxaca como la marimba, la orquesta, pues estaban totalmente abandonados. Bueno, con decirte que no tenemos instalaciones, no hay donde practiquen, ensayen, fue un total descuido, más que descuido, fue dejar la cultura tirada, dejar todo abandonado. Ahora estamos recuperando los espacios y pronto vamos a anunciar ya el apoyo en algunos bonos, como ya lo hicimos con los policías estatales, y lo mismo vamos a hacer con los músicos. Tienen un salario muy raquítico y sus prestaciones también son mínimas, nos interesa mucho apoyarlos porque son muestra y expresión de nuestra cultura en Oaxaca y no podemos abandonar a nuestros músicos, tanto a la banda y la armónica estatal como la orquesta y lo mismo la marimba. Fueron estas tres instituciones que abandonaron totalmente la orquesta de la primavera, todo esto y hoy estamos recuperándolo. Ahora, sí, vamos a hacer la reforma de esa ley. Quiero comentarte que ya no tocaba ni en el Zócalo porque era todos los domingos llegaban nuestra banda de música, nuestra propia marimba, ahora ya los estamos, ya están volviendo a regresar a la normalidad en una plaza que estaba totalmente abandonada, lo que era el Zócalo. Doce años estuvieron allí organizaciones manifestándose, nuestros hermanos triquis en todo el portal del Zócalo, al igual que los tendederos de las organizaciones sociales, hablamos con ellos, se retiraron y hoy está totalmente a, hoy para el público, para el pueblo, para nosotros, cualquiera que vaya a Oaxaca van a poder caminar sobre el portal, sobre el Zócalo de la ciudad de Oaxaca y ver la belleza, la rica belleza que tiene Oaxaca en su arquitectura y esto es lo que nosotros vamos a proteger y vamos a ir protegiendo, Ramón. y con respecto al tema que tú comentas, efectivamente fue una exageración de los magistrados en la resolución que tuvieron, no nos parece correcto que hayan parado, hayan detenido una reforma que se elaboró por parte de los legisladores, no tuvieron por qué haber hecho eso, es una exageración de parte de los magistrados, creemos que es una intervención irresponsable y que el plan B debía de aplicarse, hay mucho nerviosismo de parte de los conservadores, ellos dicen que el plan B no garantizaba un proceso electoral para el 2024, equivocadamente lo expresan porque se daba mayor certeza, mayor claridad al proceso 2024, nosotros esperamos que este tipo de actos no siga ocurriendo porque también la ciudadanía desconfía de estos órganos. Muchas gracias. Sí, compañera. Buenos días, gobernador, buenos días a todos ustedes, a los presidentes, a la secretaria de turismo. Gobernador, preguntarle en este sentido, bueno, Karina García, corresponsal en Oaxaca, del Heraldo de México y del portal Oaxaca Sureste Noticias. Gobernador, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores, usted hablaba de cuatro proyectos verdes en el Istmo de Tehuantepec. Sabemos que el Istmo pues es prácticamente una bomba de tiempo por toda esta situación que se vive en torno a las organizaciones sociales que incluso muchas de ellas han bloqueado por algunos días las obras del interoceánico y otras más que efectúa el gobierno federal allá. ¿Cómo hacer o cómo conciliar para poder ejecutar estas cuatro obras que usted mencionaba? Eso por un lado gobernador y por el otro también en el Congreso del Estado se mencionó un exhorto al registro civil para firmar un convenio de colaboración con la Secretaría de Administración para detectar a estos deudores alimentarios morosos no tanto a servidores públicos sino a trabajadores a burócratas y por supuesto el Senado de la República aprobó hace cinco días esta lista de los morosos y finalmente preguntarle también cómo va la situación del cártel del despojo tenemos a a una persona ya detenida gobernador gracias gracias efectivamente ya tenemos a un ratón detenido aún siguen y faltan algunos más no haber impunidad con respecto al cártel del despojo porque no es correcto que teniendo la responsabilidad como director de Catastro o como director del Instituto de la Función Registral ellos se aprovechen de su cargo para hacerse de propiedades cambiarles nombres y eso lo hicieron en Oaxaca y lo hicieron en varias partes de nuestro Estado eso no lo vamos a permitir por eso ya uno de ellos está detenido y seguramente va a continuar revisándose por parte de la justicia para que también se le aplique a otros y con respecto a los parques eólicos quiero decir que estamos dialogando con todas las organizaciones sociales hoy que se está trabajando en el corredor interoceánico y que tiene la Secretaría de la Marina la responsabilidad de concluir este parque interoceánico perdón este corredor interoceánico desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos la línea del ferrocarril la propia supercarretera y la conducción de estos tramos que está a cargo de la Marina están trabajando y lo están haciendo ahora con mayor avance tengo entendido que llevan el 70% ya del avance en su totalidad y creo que en diciembre ya estará concluido y también lo ha expresado la Marina que en el mes de agosto empezarán los primeros trenes a recorrer este tramo indudablemente que ha habido organizaciones sociales que han detenido por momentos estos trabajos pero hemos platicado y hemos dialogado con ellos les hemos expresado el interés del gobierno federal y del estatal porque este proyecto estratégico pues concluya y creo que ha habido ya de parte de varias organizaciones pues su comprensión y su cooperación y queremos hacer lo mismo nos hace falta una organización y vamos a dialogar con ellos hoy mismo el secretario de gobierno va a dialogar con la organización del señor Beas para trabajar con ellos pero se está avanzando y así vamos a hacer con respecto a los parques eólicos yo creo que no hay otra forma que dialogar cuando un gobierno no dialoga no se acerca a las comunidades a los pueblos pues indudablemente que habrá siempre desconfianza y habrá siempre un rechazo pero nuestro gobierno es un gobierno diferente es un gobierno que tiene como objetivo estar siempre cercano al pueblo a las comunidades a la gente es un gobierno de territorio no de escritorio como lo he expresado estamos recorriendo hoy los todos los municipios de Oaxaca ya tuvimos cuatro reuniones con las coordinaciones regionales que con autoridades municipales y esta semana vamos a recorrer otras ocho son veinticinco tratar de que en menos de quince días tengamos el contacto con los quinientos setenta municipios de Oaxaca y lo hacemos con todos a nosotros no nos interesa ni el color no nos interesa saber de qué ideología a nosotros nos interesa una sola cosa Oaxaca con su gran diversidad cultural ideológica política podemos sumar esfuerzos para sacar a Oaxaca adelante ese es el propósito de este gobierno y tengo la plena seguridad que lo vamos a hacer con respecto al convenio que tú comentas del registro civil con con la administración lo vamos a hacer y nos interesa mucho que se dé a conocer aquellos servidores o aquellos secretarios directores que son deudores alimentarios ustedes saben que fue una iniciativa que presentamos para que ningún servidor ningún secretario que tenga deuda con pues su familia con sus hijos y que no quiera este ayudar pues tendrá que retirarse y lo vamos a hacer público de eso téngalo por seguro la ley del notariado tenemos pensado hacerlo antes de que termine el periodo legislativo termina el 30 de abril lo queremos presentar a unos días antes para que se discuta ya lo tenemos lo tenemos nada más que estamos tratando de revisar esta ley para que no vuelva a ocurrir lo mismo recordarán ustedes que antes de que saliera el señor Alejandro tuvimos un acuerdo de que no se otorgaría más FIAT en Oaxaca y se otorgaron no nos cumplió eso no nos gustó nosotros no vamos a seguir otorgando FIAT amigos compadres eso se acabó ahora va a haber otro modelo que vamos a presentar ya en la iniciativa muchas gracias perdón si se van a anular FIAT lo vamos a hacer porque se hicieron de manera irresponsable sin cumplir con todo el proceso legal no lo vamos a permitir que se mantengan FIAT de amigos compadres eso ya se acabó aquí no vamos a permitir eso si este Felipe Cruz García del periódico voz del sur señor gobernador ha comentado que en Oaxaca pues existen grupos caciquiles o algunas organizaciones sociales pues que no permiten el progreso del estado bueno yo quiero este preguntarle qué pasó con el con el bloqueo que se real que realizaron algunos grupos ciudadanos del tramo este Barranca Larga Ventanilla hace unos días qué acuerdos alcanzaron porque estos grupos o creo que es un solo grupo pues siempre ha hecho lo mismo siempre siempre o sea se oponen a que se concluya esa magna obra entonces bueno ustedes ya saben que San Vicente Coatlán yo estuve hace dos días tres días en San Vicente tuvimos una asamblea con la comunidad ellos están permitiendo que sigan los trabajos en San Vicente la construcción de 15 kilómetros y así como también un viaducto va continuando el trabajo no está suspendido estos trabajos los que tú comentas seguramente son los de San Francisco Solotepec junto con su cabecera el problema es que los de San Francisco fueron unas 10 15 personas pusieron unas estacas y no querían permitir que se trabajara pero ya hablamos con ellos ya se quitaron ya dialogamos le pedimos al presidente municipal de San Bartolomeo Solotepec que es que se dialogara ellos que exigían pues sus recursos sus participaciones y nosotros siempre hemos buscado que haya diálogo haya acuerdo para que se entreguen las participaciones y creo que va por buen camino y siguen los trabajos no se han detenido está la empresa trabajando la empresa Coconal trabajando esta parte nosotros queremos que la autopista de Oaxaca Puerto Escondido y Aguaturco concluye porque como lo dijo la secretaria de Turismo va a detonar allí en este destino turístico una gran presencia de turistas nacionales y extranjeros hacer de Oaxaca a Puerto Escondido dos horas y media es algo muy importante tres horas a Huatulco tres horas y media reduce mucho el tiempo eso nos ayuda a tener mucha conectividad entre Oaxaca capital y los turistas que vienen de Puebla los extranjeros que van por la ruta de la fe pero también llegan a la costa oaxaqueña va a iniciar y yo tengo la pena seguridad que por esa fecha ya habrá terminado eso nos dice la empresa así como van yo espero que nuestros hermanos de otras comunidades pues no nos obstaculicen pero también seguimos platicando con todos este es un gobierno que está permanentemente dialogando con todas las comunidades recordarán ustedes que nuestros hermanos de de aquí de la comunidad donde nos impedían trabajar este nunca se platicó con ellos nunca se dialogó con ellos en San Vicente o San Vicente Coatlán se les dejó no se iba a la comunidad aquí el secretario va cada ocho días nuestro secretario de la infraestructura el ingeniero en el Zahualcó de Salvatierra cada ocho días va va CINFRA va gobierno en fin ahí estamos yo acabo de ir y está muy contento tiene mucha confianza a este gobierno muchas gracias pues sí buenos días gobernador Pedro Parola de Cuarta Plana el día de ayer gobernador a través de redes sociales se filtró un video de uno de los funcionarios de esos funcionarios Donato Vargas en donde pues prácticamente está en estado de ebriedad burlándose incluso personas que lo rodean con el nombre del presidente Andrés Manuel señalan ellos supongo dando referencia al presidente de México esta situación pues generó mucha polémica en redes sociales yo quisiera preguntarle gobernador qué va a pasar con este funcionario luego que antes de su nombramiento también pues traía señalamientos con respecto a un grupo en WhatsApp donde aparentemente se filtraban imágenes de personas de la Sierra Norte de donde él es originario y pues tiene denuncias en su contra entonces quisiera saber qué va a pasar con este funcionario y por otro lado también si nos puede comentar qué ocurrió el día de ayer en Yaitepéc se hablaba de una persona muerta durante una asamblea posteriormente los pobladores bloquearon la carretera en la Sierra Sur mencionar los avances que se tienen o cuáles fueron los avances que se tuvieron con respecto a esta situación que se presentó por favor muchas gracias miren no es solamente donato yo recuerdo que la secretaria la subsecretaria de cultura esta Valeria nos decían que era de Estados Unidos que era de Tijuana que no era oaxaqueña que no conocía yo les expliqué que era oaxaqueña que era más oaxaqueña que los chapulines también lo mismo con la doctora Alma Lilia que ya la van a quitar y lo mismo pasa con Donato yo Donato le reconozco su trabajo su dedicación su tiempo completo lo han retenido no menos de ocho diez veces en las carreteras cuando va a dialogar con los de Matías Romero Palomares cuando fue a ver los de Sola de Vega cuando ha ido a todas las comunidades lo retienen siempre porque se atreve a dialogar a resolver los conflictos que hay en las comunidades lo mismo que sobre el conflicto agrario de Santo Domingo Petapa con San Juan Mazatlán lo retuvieron y ahí se quedó tres días cuatro días y así lo han retenido y le trae muchas ganas pero presenten la queja háganlo si tiene algún agravio contra algún ciudadano o ha cometido algún delito con mucho gusto pero yo le reconozco a Donato que es un compañero muy trabajador muy dedicado muy pocos como él se atreven a ir hasta donde están los conflictos muy fuertes y no son cualquier conflicto Oaxaca no es como un estado del norte o del centro Oaxaca es muy conflictivo por los problemas agrarios por la pobreza rezago social que tiene y pues nosotros tenemos que buscar la paz buscar que las cosas se pacifiquen en todas las comunidades no ha sido tan sencillo en sus complicaciones hay resistencias del gobierno que salió a evitar que se hagan bien las cosas y nunca se denunciaban por ejemplo todo lo que se hacía por parte de algunos secretarios del gobierno anterior ah pero cualquier cosa que haga Donato la doctora Malilia secretaria de salud lo que haga la subsecretaria de la cultura ahí le pegan como piñata yo les pido que tengan paciencia que cualquiera que cometa un delito nosotros no lo vamos a permitir ya lo informamos aquí se acabaron se acabó la corrupción los privilegios se acabaron esos gobiernos fantoches mediocres corruptos y ladrones ya lo hemos expresado muchas veces vamos a ser un gobierno sencillo humilde un gobierno trabajador al servicio de los pueblos y las comunidades ahora ya no viajamos en helicóptero ya está al servicio de la ambulancia para la salud y también para los incendios forestales ahora lo hacemos siempre por carretera yo acostumbro llegar muy temprano a Palacio desde las 5 de la mañana y prepararnos para las actividades y terminamos hasta las 11 12 de la noche los lunes y martes hoy me dio mucha pena estar aquí pero es que Saimi me dijo que yo me quedara aquí al Tianguis pero estoy lunes y martes en Palacio miércoles jueves viernes sábado y domingo en los municipios y en las comunidades donde están las necesidades donde está la pobreza ahí estamos en tres meses hicimos un ahorro de 500 millones de pesos en 100 días eso lo informé y como hicimos el ahorro ahora ya no hay pago por eventos a los legisladores que ahí nos ahorramos más de 60 millones de pesos se redujo la estructura del gobierno en una tercera parte ya no usamos los helicópteros se redujo los gastos del hangar que tenía un costo grande y así se empezaron a reducir todos estos gastos innecesarios y es un gobierno que siempre queremos que sea un gobierno al servicio de los pueblos y las comunidades presentamos la ley de austeridad presentamos también ya nuestro plan estatal de austeridad y vamos a ser siempre transparente nuestro gobierno pues muchas gracias el caso de Yaitepic disculpe no lo conozco no lo sé todavía le preguntaba yo al presidente municipal si sabía del tema pero no hay nada ¿verdad presidente? el paso está libre hay que ser presidente Juquila y estar presidente Tututepe también hay comunicación desconozco este tema estamos dialogando con nuestros hermanos de Yaitepic que en verdad nos interesa mucho que haya paz porque en Juquila pues va mucho turismo religioso y nos interesa mucho siempre que haya el paso libre la comunicación para que los felirenses que van de Puebla de Tlaxcala de Oaxaca de Guerrero de muchas partes de nuestro país pues puedan circular libremente pero ya me confirmó de que hay paso libre no sé si con esto terminamos una última pregunta gracias Pablo Carrillo de las redes sociales del joven Carrillo desde la ciudad de Monterrey la primera pregunta es si ya se resolvió el tema de la basura que se acumulaba en las plazas que pues es no es una buena cara para los turistas internacionales la segunda es en diferentes regiones del país hay un tercer segmento de turistas que no son norteamericanos como puede ser de Asia de Alemania de países norte de Europa o INDUS Oaxaca ¿cuál segmento va a consolidar en esta administración que no sea Estados Unidos o Canadá? y ahorita le digo la siguiente pregunta ¿cómo no Pablo? mira con respecto a la basura que nos heredó el gobierno anterior efectivamente nos comprometimos a resolver el problema de la basura que es todo de la zona metropolitana ya tenemos el terreno ya tenemos el lugar ya estamos viendo dos tres empresas porque ya no vamos a construir solamente relleno sanitario o la basura a campo abierto eso fue un desorden por muchos años principalmente en una zona que se llamaba o que se llama la colonia Vicente Guerrero de Sachila ahí era el basurero de 29 municipios que son conurbados Oaxaca de la zona metropolitana ahora con esto ya tenemos el terreno está a 40 kilómetros de la ciudad de Oaxaca y muy pronto con una planta tratadora de residuos sólidos vamos a tener este ya este la atención a la basura nos ayudó mucho el gobierno de la ciudad de México se visitó la planta tratadora que tienen en Azcapotzalco y en la salida hacia Puebla y les gustó mucho a las autoridades ver este de este cómo se trata los residuos sólidos y estamos trabajando también con el municipio de Oaxaca para concluir con este problema que teníamos y con respecto los eventos turísticos el turismo oaxaqueño el turismo que va a Oaxaca no solamente es Estados Unidos van de Francia van de Canadá y van de turismos turistas europeos y es lo que más va a Oaxaca y pues nos da mucho gusto que esté creciendo la visita de turistas tanto en la capital como en Huatulco y en Puerto Escondido esta zona es donde ha crecido más el turismo nacional y extranjero y sobre la última pregunta es de la implementación de las tecnologías y las apps para servicios de hospedaje y servicios de transportación turística por favor cuál es el objetivo ya lo estamos aplicando por favor Sammy coméntale bueno señor gobernador con referencia a la conectividad quiero comentarte que tenemos en materia de conectividad en diciembre de 2022 al cierre de febrero de 2023 los cuatro aeropuertos del estado de Oaxaca en su conjunto que es Oaxaca Huatulco Puerto Escondido y Ciudad Estepec han operado cuatro mil cuatro mil personas y tres frecuencias acumuladas de las cuales cuatro mil perdón trescientos frecuencias acumuladas de las cuales setenta y siete por ciento son nacionales y diez por ciento son internacionales y doce por ciento locales con relación a las apps quiero comentarles que no solamente se está haciendo aplicación para conocer nuestros destinos turísticos nacional e internacional sino que también se está planteando tener estas nuevas tecnologías para que pueda conocer la ciudadanía también el turista referente a todo lo que tiene Oaxaca sus artesanías los destinos turísticos estamos enfocados ahorita en la promoción y también enfocados en el tema de la conectividad porque si no tenemos conectividad prácticamente pues de nada serviría también la promoción tiene que ir a la par y en ese sentido estos días señor gobernador estaremos trabajando intensamente con las distintas aerolíneas y por supuesto el posicionamiento de los tres principales destinos yo aplaudo que Huatulco por primera vez tenga un pabellón que va a recibir pues a muchos turoperadores muchas felicidades presidente municipal porque le estás inyectando al tema turístico y esto también abona a este sector tan importante para este gobierno del ingeniero Salomón Jara Cruz en cabeza y por supuesto que también en el tema de las tecnologías vamos a hacer algunos convenios con algunos desarrolladores justamente en el marco del tianguis turístico esto con el único objetivo de favorecer también esta proyección de Oaxaca y por supuesto de nuestros 65 municipios con vocación turística de nuestros seis pueblos mágicos de nuestras diez rutas turísticas que engloban las ocho regiones del estado de nuestras once zonas arqueológicas que están abiertas al público y lo más importante de nuestras áreas naturales protegidas ocho áreas naturales protegidas porque estamos comprometidos en este gobierno de trabajar siempre de manera transversal la política de la agenda 2030 y de sus 17 objetivos de desarrollo sostenible ¿cuánto? Pues muchas gracias Sí Justamente hablando del turismo extranjero nos podría comentar qué porcentaje de turistas de los turistas que llegan a Oaxaca son extranjeros y también saber en las últimas semanas ha habido algunas recomendaciones de países bueno de Estados Unidos específicamente sobre otro tipo de destinos en México por la inseguridad también sabemos que durante mucho tiempo en Oaxaca se dejó de recibir turismo precisamente por lo mismo saber cuál es de qué manera se les está garantizando la seguridad a este turismo extranjero pero también al nacional eso por una parte y también saber de cuánta inversión en general en el sector turismo se está contemplando para este año hace rato nos comentaban que hay una inversión en el aeropuerto de Puerto Escondido pero saber en general cuánto va a ser la inversión que se va a alcanzar en este año por favor ya lo comentó lo voy a comentar de nuevo Oaxaca es seguro estamos trabajando muy fuerte para que la seguridad en Oaxaca sea para todos y todas los visitantes y los que vivimos en Oaxaca ahora las incidencias delictivas han bajado en Oaxaca informamos hace poco estuvo el presidente también las ocho días informó en una de sus mañaneras cómo ha disminuido las incidencias delictivas en nuestro estado sin embargo no nos confiamos no nos atamos las manos al contrario a continuar a trabajar porque bajen las incidencias en todo Oaxaca sin embargo si hay la seguridad los turistas que van a Huatulco están seguros los que van a Puerto Escondido están seguros los que van en toda la costa de Oaxaca porque no solamente es Huatulco es Chacagua es Puerto Ángel es Mazunte es este corredor San Agustinillo Puerto Ángel en fin todo Oaxaca y no digamos Corralero esta zona muy bonita de la costa chica en Pinotepa y Oaxaca capital es una ciudad también segura no he escuchado de parte del gobierno o de algún gobierno que impida a sus compatriotas que no visiten Oaxaca podrá ser algún otro estado pero Oaxaca no y tenemos pues toda la seguridad para la visita para los turistas que visitan en nuestro estado y siempre vamos a promover que lo hagan ahora en el marco de la 47 edición desde Tianguis vamos a seguir invitando me da mucho gusto que haya un pabellón de Huatulco propio y que el presidente municipal así como los hoteleros así como también los inversionistas estén promoviendo el turismo en Huatulco y lo mismo lo está haciendo nuestra compañera Saimi con todo lo que ya comentó Saimi por favor gracias señor gobernador comentarles que es importante mencionar de lo que preguntaba la compañera que la llegada de turistas extranjeros se incrementó un 100.02% con 123.823 turistas internacionales más pero también comentarte que es importante mencionar el tema de la conectividad que ya había hablado al respecto decirles que a través de estas frecuencias se han movilizado 882.745 personas desde y hacia nuestros destinos con el apoyo de tres aerolíneas nacionales como es Aeroméxico Volaris y Viva Aerobús cuatro internacionales Volaris United American Itag y un local que es Aerotucan conectándonos con cuatro destinos nacionales como es Ciudad de México el AIFA en la cual estamos haciendo la difusión desde la Secretaría Tijuana y Monterrey seis internacionales como es Toronto Chicago Calgary Vancouver Edmonton y Dallas y tres locales que es Oaxaca Huatulco y Puerto Escondido con la información de la Secretaría de Turismo a través de DataTour y la cuenta satélite del turismo durante el año 2019 el sector turístico aporta el 11.21% del PIB estatal lo anterior significa que de los 252.285 millones de pesos que Oaxaca aporta al Producto Interno Bruto Nacional el turismo en el estado participa con 28.291 millones de pesos y estamos trabajando para mantener la conectividad con otros destinos importantes como es España justamente estuvimos en enero de este año promocionando nuestro destino nuestro destino nuestro estado por supuesto para tener un vuelo que estamos pues conquistando a esta aerolínea que es Iberojet para poder traer esta nueva estos nuevos visitantes cuyos cuyo perfil de estos visitantes europeos es cultural y como lo hemos mencionado Oaxaca pues es el corazón cultural de México también quiero aprovechar señor gobernador para dar y a invitar en julio en el mes de la Guelaguetza donde estarán nuestras 17 manifestaciones culturales en nuestras principales calles y por supuesto la algarabía tradición y cultura y folclor que identifica Oaxaca donde estarán siendo representadas cada una de estas culturas y es importante mencionar que durante las festividades de los lunes del cerro la ciudad de Oaxaca espera una ocupación hotelera del 82% la llegada de 129 mil 205 turistas y una derrama económica de 432 millones de pesos para también nosotros tener esta estadística vamos a desarrollar una estrategia para conocer el perfil del turista y de esta manera nos arroje varias variantes e indicadores que nos permitan seguir trabajando en materia turística y saber cuáles son las nuevas tendencias para seguir promocionando los destinos en función a estas muchas gracias pues agradecerles a todos ustedes ya nos vamos a retirar ya tenemos un poco más de a ver tú que vienes del Senado sí señor mira preguntarte con esto de que salen que hay que ofrecer nuevos productos sabemos que está una presión muy fuerte para que se críen lugares que se fume marihuana no sé y allá en Oaxaca está toda la cultura del peyote y todo esto no sé si esté preparado ya no del peyote no Oaxaca para entonces de cuál pero este no sé si esté preparado la sacerdotisa María Sabina era con los hongos ah con los hongos ok ok pero bueno el asunto es ese si Oaxaca estaría preparado por tanto turista que llegue extranjero abrir esa puerta gracias bueno ustedes saben que tenemos allá en Oaxaca un campo nudista es de los pocos que hay o el único que hay en en el país es un destino turista turístico de hace muchos años no nació apenas hace 10 o 20 años este lugar se llama Cipolite tiene un espacio muy importante y hoy se ha modernizado y ha venido creciendo enormemente y hay una feria un festival internacional que se hace año con año a ver tú que eres de esa región bueno y aparte también está la presidenta municipal que agradezco mucho señor gobernador la licenciada Minerva que está anclado en el municipio de San Pedro Pochutla que es Cipolite la playa nudista de México ya vamos con la octava edición de este festival de verdad que es impresionante el número de visitantes que hemos tenido y como bien lo dice el gobernador es un destino que no necesitas llevar nada solo actitud así que los invitamos a Cipolite y tenemos una conectividad con Huatulco y con Puerto Escondido y desde la ciudad de Oaxaca puedes llegar a dos horas y media después de agosto en verano quedará mucho calorcito muchas gracias pues muchas gracias sí a ver pero yo sé que usted es muy buena persona hombre adelante adelante quería yo preguntarle que después de los acontecimientos pasados en Oaxaca del huracán que sufrieron yo sé que no le tocó a usted en su periodo este actualmente pero quería saber cómo está Oaxaca en ese aspecto si ya puede ir el turismo si ya pueden si ya está al 100% Oaxaca en ese aspecto muchas gracias como ustedes saben en el mes de mayo del año pasado tuvimos un fenómeno del huracán Ágata a eso te refieres ¿verdad? quiero comentarles que se puede visitar Oaxaca se puede visitar Huatulco San Miguel del Puerto en Pluma Hidalgo que es donde nos estamos un poco preocupados Pluma Hidalgo es una zona cafetalera que tiene el mejor café del mundo un café de altura esta zona es la única parte que aún está por pues repararse es una carretera de un tramo de aproximadamente como 20 kilómetros 30 kilómetros es la que estamos ya atendiendo pero todo está resuelto 31 municipios fueron afectados por el huracán Ágata el presidente de la república invirtió mil 190 millones de pesos otorgándole a los municipios 50 millones de pesos a los más afectados como fueron los municipios Osolotepé San Francisco Osolotepé San Juan Osolotepé Santo Domingo Osolotepé Santa María Osolotepé y los municipios que tuvieron menos efectos 30 millones de pesos y los que menos 20 millones en total una inversión de mil 190 millones en total la inversión que hizo el gobierno federal para por los caminos los puentes la electrificación que se realizó fueron 6 mil 200 millones de pesos en total ya está el 95% por no decir 99% reparado esta zona nos da mucho gusto que el gobierno federal que el licenciado Andrés Manuel López Obrador haya actuado de manera inmediata con apoyos a los ciudadanos con la reparación de algunos daños que ocasionaron en sus habitaciones en sus casas en fin se apoyó con todo esto y se actuó de manera inmediata yo fui a hacer las asambleas comunitarias asistí a casi la mayoría de los municipios que están aquí que fueron afectados de Colotepec de Pochutla de Tututepec de Juquila Donameca Huatulco y ahí estuvimos haciendo la asamblea comunitaria y a mí me dio mucho gusto que los presidentes hayan actuado también de manera inmediata en la reparación de su sistema de agua potable en la reparación de algunos puentes de algunas obras que fueron afectados y la mayoría de los presidentes salió con un trabajo muy bien salvo dos o tres municipios que aún están atorados en sus trabajos pero sí se hizo muchas gracias ya con esto terminamos quiero agradecer al presidente municipal José Hernández de Huatulco por su presencia a Jesús Ortega presidente municipal de Acatlán de Pérez Figueroa a Felipe Juárez de Juquila presidente muchas gracias a Miguel Miguel Martín de Colotepec muchas gracias a Luis Armando de Mitla muchas gracias a Cristian Pérez de San Miguel del Puerto a Minerma Pérez de Pochutla de Tututepec a Yesondí Conde muchas gracias Yesondí muchas gracias y creo que también está la presidenta Brígida Santiago de Tepozcolula y agradecerles a todas y a todos ustedes me acompañaron mi secretaria de turismo la licenciada Zaymi Pineda así también como Netzahualcó y Salvatierra secretario de las infraestructuras y comunicación muchas gracias y también me acompañó mi amiga Sildia Mecot ella es la responsable la secretaria técnica del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec que tengan un bonito día y sobre todo que se diviertan en este tianguis turístico en la ciudad de México muchas gracias a todas y a todos agradecemos por su compañía las y los representantes de los medios de comunicación y los invitamos a la firma de convenio de colaboración Somos el Corazón de México que signará Oaxaca con los estados de Guerrero Hidalgo Morelos Tlaxcala Puebla el Estado de México y la Ciudad de México muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en esta emisión semanal de la conferencia matutina encabezada por el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca el ingeniero Salomón Jara Cruz hasta la próxima Música Música